Bueno parceros, bienvenidos a mi canal de Pollito Jason y de verdad estoy muy contento por esos suscriptores y bueno, bienvenidos muchachos, bienvenidos para las personas nuevas, bienvenidos y no olviden suscribirse a este fabuloso canal de Pollito Jason que de verdad vamos creciendo y vamos a completar los 300 suscriptores que es nuestra segunda meta la primera fue los 100 y ya los tenemos y vamos para los 300 y ya tenemos 198 suscriptores y verdad muy contento muchachos muy contento por esos suscriptores y bueno, dejemos de hablar tanta lora, tanta vaina y nos vamos con Gira, Gira Costa del Pacífico y nos vamos con Chile, si señores ya tenemos Australia en nuestro canal, entonces ya lo pueden revisar muchachos, ya lo pueden mirar pueden hacer esa plantilla, hacer comentarios, lo que quieran muchachos, dale un me gusta a este video porque de verdad está genial y bueno, vamonos con Chile que dice, intercambia una mezcla que incluya jugadores de Chile bueno, vamonos con esta plantilla para ver como nos fue, de verdad fue un poquito complicada la calificación me ha dado duro la calificación global del equipo pero bueno, vamonos a revisar nuestros objetivos a ver como nos fue dice, jugadores Chile mínimo 5 bueno muchachos, acá tenemos lo que está relleno de jugadores de Chile acá completaríamos nuestro primer objetivo que son jugadores mínimo 5 de Chile acá ya los tenemos, tenemos 3 defensas, el portero, mediocampos también son chilenos bueno, acá cumpliríamos nuestro primer objetivo vamonos con nuestro segundo objetivo que dice, ligas mínimo 3 las ligas mínimo 3, ya tenemos acá Chile 1, Chile 1, Chile 1, bueno todos son Chile 1 tenemos acá Italia 1 y México 1 acá completaríamos nuestro segundo objetivo que son mínimo 3 ligas entonces tenemos México 1, Italia 1 y Chile 1 acá completaríamos nuestro segundo objetivo muchachos vamonos con el tercer objetivo que dice, calificación global del equipo mínimo 71 bueno, en la parte superior derecha de ustedes muchachos se encuentran la calificación 71 la verdad fue un poco difícil porque no encontraba, por ejemplo, este jugador argentino no daba la calificación con estos jugadores y miércoles y miércoles la verdad fue un poco difícil, pero bueno, no importa lo importante es que ya tenemos estos jugadores muchachos y solamente es que los compren y los ubiquen no es nada más a mí me gusta facilitarle la vida a ustedes para que no se compliquen con estas plantillas y no se quemen la cabeza de verdad como lo hago yo por eso me gusta compartir estos videos para todos ustedes y para toda mi familia de Pollito Jason por eso hago estos videos y bueno, vámonos con la química la química la verdad fue algo muy fácil, por lo que la mayoría de los jugadores son chilenos entonces la química compactada con este país de Chile, sí señores y la química la pueden ver en la parte superior derecha de ustedes muchachos la química fue de 98 y nos piden una química del equipo mínimo 90 entonces nuestro cuarto objetivo ya estaría completado sí señores, vámonos con el quinto y último objetivo que son número de jugadores en la plantilla los 11 bueno muchachos, como ustedes ven acá ya tenemos todos los jugadores todos los 11 jugadores en nuestra plantilla y bueno, vámonos para lo que a nosotros nos interesa que son los nombres de los jugadores y cuánto nos costó porque la verdad a veces son muy costosos, a veces son muy baratos dependiendo del mercado como se encuentre en este momento bueno, vámonos con nuestro portero, sí señores vámonos con un portero chileno que se llama Rodrigo Naranjo y fue comprado por 150 monedas un portero chileno, vámonos con los defensas sí señores, sí señores, un defensa de Grecia se llama Basilis Torosidis uy, y todo con Sidis, Pidis, Perrinis y fue comprado por 400 monedas, sí señor bueno, vámonos con un defensa central que se llama Mauricio Centeno y fue comprado por 150 monedas, un jugador chileno bueno, vámonos con otro chileno que se llama Felipe Muñoz y fue comprado por 150 monedas y es un defensa central vámonos con un defensa izquierdo que se llama Diego Torres y fue comprado por 150 monedas y es un jugador chileno, sí señores vámonos con mediocampos que todos son chilenos se llama Mauricio Isla y fue comprado por 350 monedas y es un mediocampo chileno, sí señor es una carta de oro recuerden que tenemos tres oros y platas bueno, vámonos con otro mediocampo que se llama Michael Lepe y fue comprado por 150 monedas y es un mediocampo chileno vámonos con otro jugador de Chile mediocampo se llama Gonzalo Sepúlveda y fue comprado por 200 monedas bueno, vamos con delanteros bueno, vamos con este jugador argentino que se llama Ricardo Noir y fue comprado por 500 monedas maldita sea este jugador, sí fue muy caro en serio que sí Noir, 500 monedas bueno, vamos con este delantero se llama Carlos Escobar y fue comprado por 200 monedas y es un jugador de Chile sí señor, vámonos con otro chileno una carta de oro se llama Edson Bush y fue comprado por 450 monedas sí señor, un jugador chileno bueno muchachos acá ya tenemos nuestros nombres de nuestros jugadores ya tenemos nuestros objetivos completados recuerden muchachos compren estos jugadores no es nada más comprarlos y ubicarlos en esta plantilla y no es nada más eso me gusta facilitarles la vida a ustedes me gusta que ustedes compren en su jugador los ubiquen y ya recuerden no olviden hacer su comentario no olviden darle un me gusta si te sirvió esta plantilla no olviden darle un me gusta a este video y para las personas nuevas bienvenidos muchachos bienvenidos y no olviden suscribirse a este fabuloso canal para que sigan recibiendo notificaciones de todos los videos que yo voy a seguir subiendo y de todas las plantillas que voy a estar haciendo de FIFA 17 y bueno enviamos esta plantilla para saber que nos va nos van a dar un pack de oro lo vamos a mirar a ver que nos van a dar la enviamos o no muchachos enviamos esta plantilla para ver que nos dieron bueno se fue esta plantilla se fue esta plantilla de Chile si señores de Gira Costa del Pacífico Chile y bueno vamonos a ver que nos dieron muchachos vamos a ver si nos dieron algo bueno bueno vamos vamos a abrir este pack vamos vamos yo se que me va a salir algo bueno un pack de oro vamos 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 muchachos yo se que nos va a salir algo bueno crucen esos dedos muchachos vamos un pack de oro vamos vamos algo bueno bueno muchachos no importa nos salió un MCD 79 battle battle bueno vamos a mirar a ver que más nos dieron acá bueno nos dieron contratos jugadores de oro bueno acá tenemos hartos contratos bueno una insignia nos dieron un uniforme tenemos hartos uniformes bueno muchachos vamos a hacer una venta rápida si señores vamos a hacer una venta rápida para ver cuánto nos van a dar aproximadamente por todo esto que acabamos de recoger recuerden que me gasté 2850 monedas vamos a ver que nos van a dar una venta rápida 1292 monedas bueno muchachos estas plantillas de verdad son maldita sea me salen unas vainas pero horribles no me sale nada bueno yo se que ya en sus casas si les va a salir algo bueno pero bueno no importa muchachos vamos a enviar esto al club y bueno muchachos muchísimas gracias de verdad por haber visto este video espero que te haya servido este video porque yo se que si yo se que te funciono yo se que te salieron jugadores muy buenos y si no te salieron no importa muchachos pueden vender estos jugadores en el mercado y conseguir moneditas para seguir haciendo más desafíos y más plantillas sobre fifa 17 y para las personas nuevas bienvenidos muchachos bienvenidos y no olviden suscribirse a este fabuloso canal de pollito jason para que sigan recibiendo más notificaciones de todo lo que voy a hacer sobre fifa 17 si señores y gracias gracias por esos comentarios y por esos me gusta que le han dado a mis videos de verdad esto me ayuda muchísimo me ayuda bastante para seguir subiendo más videos sobre fifa 17 y bueno muchachos ya saben que acá no se trabaja pero se goza chao parceros cuídense mucho